No importa el lugar del mundo donde estemos viviendo hoy, lo que somos y sentimos permanece con nosotros. La alegría de vivir, el deseo de superarnos, el apego a las tradiciones y el sabor de nuestra tierra, son pasiones que nos marcan como puertorriqueños en donde quiera que estemos. A los de aquí y los de allá, el Mesón Sandwiches les desea una feliz Navidad. ¡Gracias!